Hola. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante que se está investigando en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Los autores del artículo son Marco Almaraz Girón, Carla Aguilar Lugo, Giovanna Angélica Vázquez Hernández, Serguéi Fomine, Roberto Salcedo, Larisa Alexandrova y Liodmila Fomina. Ellos han trabajado arduamente en la síntesis de derivados de pirrol, con el objetivo de crear nuevos materiales semiconductores orgánicos. Primero, ¿qué son los semiconductores orgánicos? Son materiales que, gracias a sus propiedades electrónicas y ópticas, son utilizados en dispositivos como celdas solares, LEDs y transistores. Además, son ligeros, flexibles y pueden producirse a bajo costo. Un aspecto crucial para que un material sea un buen semiconductor es la diferencia de energía entre sus orbitales, también conocida como band gap. Esta diferencia determina cómo se comporta el material al conducir electricidad. En este estudio, los investigadores han sintetizado derivados del pirrol, un compuesto que contiene un anillo de cinco miembros con un átomo de nitrógeno. Utilizaron un método que involucra un dialquino y diferentes arilaminas, con la ayuda de un catalizador de cobre. Esto les permitió obtener nuevos compuestos con propiedades semiconductoras. Los derivados de pirrol obtenidos mostraron diferencias de energía que los hacen adecuados como semiconductores orgánicos. Estos compuestos fueron analizados con técnicas avanzadas como resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas para confirmar sus estructuras y propiedades. En resumen, los semiconductores orgánicos derivados del pirrol tienen un gran potencial para aplicaciones tecnológicas futuras. Si desean conocer más detalles, los invitamos a leer el artículo completo en la revista número 40 de Materiales Avanzados. No se pierdan las increíbles investigaciones que se realizan en la UNAM. Gracias por acompañarnos. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Hasta la próxima.